... ¿Qué hacéis acá? No, adentro ¿qué puede haber? Sube Camila Cami, sube para acá, para acá no pasen. Agarra, yo he ido a los arenales, hay cosas antiguas de los incas, todo y mira, pasas un cerro desde allá hasta por acá, así escalando, y atrás está todo el mar. Y dos islas de... Y no sé qué más, de un mito, la señora nos contó. Fuimos las cosas antiguas, los cuartos antiguos, chéveres. Tus paredes eran, no eran ladrillos, eran arena especial, casi... Antes hacían de barro, de barro. Ah, por eso fue barro. Porque estaban en un molde y yo. Yo quisiera llegar al pasar. 20 soles para entrar a ver esas habitaciones, esto, pa' que yo. Hace poco que yo quería ver, yo siempre tenía curiosidad de ver eso. ¿Viste las islas de frente? A mí me gustan las cintas. Sí, bien bonito, habían dos islas, ¿no? Era de un mito que no puedo leer. La pica de los españoles, ahí. Me asusté. Yo quisiera que todos fueran vegetación. Me oye, le hace cada bolita ahí, esperándote a que le ayude. Entonces, árboles, puro árbol, a lo igual. Antes se podía estar echada, creaba. Ella era un licor. ¿A dónde? No lo arrepentí. Hasta arriba. ¿Hasta dónde? Hasta todo, todo, todo nos hizo explorar la chica. Hay una... Esa es la carletera. Ajá. Al principio hay un esto gigantasco así de puras paredes, como edificio de los antiguos. Ya eso, pero una parte ya se estaba cayendo y le han puesto madera para que no se caiga. Mmm, sí pues. Yo siempre me pregunté qué había acá. Con notas que se cayó y se derrumbó. ¡Vengan aquí! Está peligroso. Cami, ya te la vuelta en paz. ¡Cami! El otro lado es más ancho, mírame. Yo te dije, no vayas por el lado del cerdo. Este cerdo está yendo para ahí porque no sabes por dónde ir. ¡Cami, yo no te voy a ayudar! Eran raras. Eran raras. ¡Aguan! 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 ¿Dónde está el teliturio? ¡Allá! ¡Uy! ¡Es un teliturio! ¡Uy! ¡Es un teliturio! ¡Es un teliturio! ¡No! ¡Es porque tú no has visto! ¡Mira! ¡Es un teliturio! 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 ¡Tengan cuidado con el perro aquí! ¡Andan viendo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aguan! 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 ¡Oye! ¡Aguan! 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 ¡No está embarrando! ¡Tú falté! ¿Quieres ir camino? ¡Sí! ¡Pero despacio! ¡Pero despacio! ¡Pero despacio! ¡Pero despacio! ¡Pero despacio! ¡No está embarcando! ¡Pero despacio! ¡No está despacio! ¡Pero despacio! ¡Señor despacio! ¡Pero despacio! ¡Pero despacio! ¡Sos pulizados! ¡Pero despacio! ¡Su caa documentary público! ¡Pero despacio! las pequeñas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.